Música 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 O sea que es peligroso, no, esta situación que hemos encontrado Acá nomás en la entrada, no, como quien irá a la carretera Bueno, estamos en la carretera Timuy, no, pero a pocos metros de la ciudad Es prácticamente, miren, aproximadamente cuánto de material habrá acá Miren, fíjense, miren, miren Está, hemos encontrado tapado con este, con esta, este costal, costalillo Y aquí habría más materiales, miren, mete la mano acá A ver, vamos a abrir Miren Tú, 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 levanta porque estás con guantes Miren, dale a la cámara Miren, cómo, cómo encontramos Materiales totalmente peligrosos, contaminantes Y por qué dejan acá, es la pregunta que nos hacemos ¿Por qué están dejando acá todo este material, estos residuos Que no vamos a tocar porque nos contaminamos? Pero, miren, guantes Miren Guantes quirúrgicos que han sido utilizados en el hospital Santa Gema, presuntamente Y que estamos haciendo una investigación periodística para determinar ¿Qué empresa está sacando este material y viniendo a botar acá? Miren, una tonelada aproximadamente de residuos, ¿no? Contaminantes, al parecer, COVID-19 ¿Qué situación más? Miren, todo está tapado Todo está tapado Más materiales acá Más materiales, ahí se ve Cantidad de materiales Que sale del hospital aparentemente Y son botados acá Ahí está Miren, acá Se llama costal ¿No? Ahí está, señoras y señores ¿Qué situación? Un poquito de tapas acá, un favor, ahí Para que no aparezca Bueno, eso hemos encontrado El hallazgo que hemos hecho ¿No? ¿Por qué? Porque hemos hecho un seguimiento Y tenemos la placa acá del carro Podemos informar un poco toda la información A quién pertenece El carro A qué empresa pertenece La empresa que viene a dejar estos residuos acá Totalmente contaminantes Acá está La placa Podemos ver La placa del vehículo Que viene a dejar esto Y se va O sea, esto es una proveeduría Que al parecer sería totalmente Ilegal La placa del vehículo La placa de lavoltura ¿Por qué se puede? 나온